El presidente Mujica explicó que esta ley será corta para que se apruebe con rapidez en el parlamento y luego se le irán sumando nuevos capítulos. Por la palabra corta, empieza por reconocer que hay que sumarle otros aspectos. Pero tenemos que intentar regular de quiénes son las distintas carreteras, caminos, que forman la infraestructura de telecomunicaciones. ¿Quiénes las pueden usar y quiénes no y cómo? ¿Y en qué condiciones? ¿Qué peaje hay que pagar? ¿Qué seguridades? ¿Cómo se interconectan los distintos operadores? ¿Qué papel juega en todo esto ante él? Tenemos que definir si habrá monopolios y si los va a haber en todo o solo en algunos sectores. Mujica reiteró que el gobierno no trabaja en una ley de medios similar a la de la República Argentina y por esos trascendidos acusó a los medios de comunicación. Creo que parte de la prensa, y fundamentalmente creo que con un sentido opositor, tiende a tratar de asociar lo que se piensa y lo que se hace en esta materia en el Uruguay con un fenómeno de gran tensión que es la ley de medios que se discute en la realidad de la República Argentina. Hay como una tentativa de emparentar cosas que son francamente distintas. Gracias por ver el video.